El siguiente espacio es patrocinado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Cusco. 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 En el segmento institucional tenemos la bienvenida que se le dio a 44 nuevos ingenieros miembros ya de esta gran familia del Colegio de Ingenieros del Perú en la ceremonia de incorporación y colegiatura desarrollado en nuestro auditorio institucional. Y también en el segmento institucional tenemos la cobertura de medios de comunicación. Nuestro decano departamental estuvo siendo invitado a diversas entrevistas durante esta semana. En el segmento de actualidad tenemos la visita a la planta de tratamiento de San Jerónimo de la empresa de prestación y servicio CEDA Cusco. Comenzamos ya la hora del ingeniero. Vamos a presentar el segmento de investigación y aporte de los capítulos de ingeniería. Es el turno del capítulo de ingenieros agrónomos. Esta semana se desarrolló la entrega de germoplasma de tubérculos andinos en la granja Caira de nuestra Universidad Nacional de San Antonio, Abadal Cusco. Estuvo presente nuestro presidente del capítulo de ingenieros agrónomos, el ingeniero Carlos Jesús Baca García. Vamos con este informe. El viernes 23 se realizó la entrega oficial del germoplasma de tubérculos andinos por parte de la Universidad Nacional Agraria de La Molina a nuestra tricentenaria Casa de Estudios. Dicho evento se llevó a cabo en el Centro Agronómico de Caira. La hora del ingeniero entrevistó al ingeniero Miguel Ángel Pacheco, especialista en investigación de papa, quien dio su apreciación de este evento, la importancia y significado que esto conlleva. Esta entrevista estuvo a cargo del presidente del capítulo de agrónomos, ingeniero Carlos Jesús Baca García. Estimados televidentes de la hora del ingeniero, en esta oportunidad estamos aquí en el Centro Agronómico Caira de la Universidad Nacional de San Antonio, Abadal Cusco, para la entrega oficial del germoplasma de tubérculos andinos. Y en esta oportunidad estamos con la presencia, pues, la grata presencia del ingeniero Miguel Ángel Pacheco, quien es presidente del PACTA. Si me digo, ingeniero, y dentro de lo que es la seguridad alimentaria, pues, el cultivo de papas es de suma importancia, tanto a nivel local, regional, nacional. En este caso, ¿este germoplasma va a garantizar esa seguridad alimentaria? Exactamente, va a garantizar lo que es la seguridad alimentaria, y no solamente la seguridad alimentaria, sino tal vez lo que es tratar de bajar la anemia y otras enfermedades, como lo ha dicho aquí el doctor Ugaz. Si nosotros propiciamos de que nuestros agricultores, como lo hacían antes, vuelvan a consumir la papa, porque poco a poco hemos estado bajando el consumo de este tubérculo, vuelvan a consumir como antes, nosotros vamos a ser gente realmente sana. Nuestro país económicamente está bien, pero también debemos de bajar la extrema pobreza y la desnutrición en nuestras comunidades andinas. Estas variedades que estamos cediendo ahora a la universidad van a servir a eso, pero primero hay que estudiarlas. Ingeniero Miguel Ángel, usted en la exposición hablaba de un tema bastante importante y muchas veces olvidado en los centros de investigación, que es la investigación participativa. ¿A qué se refiere con este término de la investigación participativa? Mira, Carlos, antiguamente nosotros los investigadores hacíamos nuestra investigación con el enfoque nuestro, simplemente, del ingeniero agrónomo, pero no hacíamos participar a los protagonistas, a los dueños de la papa, que son los agricultores. Entonces, poco a poco ha habido ya una tendencia de hacer participar a nuestros agricultores para que ellos sean los que escojan las variedades, ellos sean los que evalúen. Entonces, eso tiene que tener una metodología, y nosotros hemos validado una metodología, tanto LINEA como el Centro Internacional de la Papa, que se llama la metodología mamá-bebé. Porque cuando esta metodología se aplica, realmente el logro que tú puedes tener después de unos 5 o 6 años, es totalmente adoptado. ¿Por qué? Porque son los agricultores los que lo han escogido. Y vamos a también mantener una metodología de capacitación que se llama la Escuela de Campos de Agricultores, eficientemente comprobado en todo el mundo, pero todavía no lo estamos aplicando en el país. Y lo vamos a aplicar en las investigaciones que hagan sobre este germoplasma. Y para eso está, Carlos, nuestros investigadores, en el Colegio de Ingenieros, en LINEA, en el Centro Internacional de la Papa, en la Facultad de Agronomía, todos van a participar. Y todos vamos a tener un solo esfuerzo, borrar la anemia y la extrema pobreza de nuestros campesinos. Finalmente, Ingeniero, nuevamente felicitándole por este gran logro de entregar el germoplasma. Usted lo conocemos bastante, especialista en el cultivo de papa. Su despedida a todos los colegas Ingenieros y a todos los televidentes que nos están viendo en la hora del Ingeniero. Muchísimas gracias, Carlos. En esta tu administración, realmente los ingenieros agrónomos estamos siendo muy considerados. Y ojalá que eso sea así y solamente hacerles una invocación. Nosotros somos agrónomos, nos gusta la profesión, pero tenemos que tener algo, tenemos que hacer algún logro, tenemos que esforzarnos. Y para eso estamos nosotros, estamos para dar charlas, estamos para dar capacitación. Y el Colegio de Agrónomos está realmente haciendo eso. Carlos, a tu entera disposición para cualquier evento de capacitación en el cultivo de la papa, porque tengo 35 años trabajando en este cultivo. Muchísimas gracias, Ingeniero Miguel Ángel Pacheco. También se tuvo las palabras del doctor Roberto Ugaz, quien estuvo en representación del rector de la Universidad Agraria de La Molina, doctor Abel Mejía, marca Cusco. Estimados televidentes del orden del Ingeniero, estamos en esta oportunidad con la presencia del doctor Roberto Ugaz, en representación del doctor Abel Mejía, quien es rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Doctor, sus impresiones acerca de este entrega oficial del genoplasma de tubérculos andinos a la Universidad Nacional del Cusco. Para la Universidad Agraria de La Molina es un placer estar aquí con la UNSAC, con la cual tenemos décadas de colaboración muy fructífera, esta vez además uniendo a algunas comunidades campesinas de la parte alta de Calca y a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú para tratar de conservar y aprovechar cada vez más la diversidad de papas nativas que existe en esta región, sobre todo para poder encontrar maneras de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de los más pobres en las zonas altoandinas. El día de hoy hemos hecho entrega oficial de una colección extraordinaria de papas nativas y otros tubérculos, no solamente a la UNSAC, sino a las propias comunidades campesinas que las van a poder aprovechar mejor. ¿Hace cuánto tiempo se viene trabajando en lo que es el genoplasma? ¿Por qué no es un trabajo después de la noche a la mañana? No, es un trabajo de mucho tiempo y hay muchos investigadores en La Molina, en la UNSAC, en el INEA, en Cusco y en otras organizaciones que lo vienen haciendo, pero en particular esta colección, esta colección proviene de un proyecto de investigación que desarrollamos desde el año 2011 y que concluye en agosto del 2014. Doctor, sus palabras finales para todos los evidentes de la obra del ingeniero. Es importantísimo que los consumidores de Cusco consuman cada vez más papas nativas también, porque solamente el consumo en las ciudades va a darle incentivo a los productores que la sigan manteniendo y descubriendo nuevas potencialidades. Tras culminar la ceremonia, se pasó a la cosecha y acto de entrega del germoplasma de tubérculos andinos en el campo experimental de la Facultad de Agronomía, UNSAC. ¡No hay ni uno picado! ¡Ah, qué buena! ¿Cómo se llama su papa? ¡Llana Chilcas! ¡Llana Chilcas! ¡Llana Chilcas! Se tuvo una breve referencia del campo de cultivo a cargo del ingeniero Luis Lizárraga Valencia, quien es conductor del campo del germoplasma en el Centro Experimental de Caira. En realidad este germoplasma ha sido entregado por Agroeco, Agroeco, la Universidad Agraria La Molina y se creó el programa de acción para la conservación de tubérculos andinos, que es el Pacta. Todos ellos estamos encargados de conducir este germoplasma a través de tesistas, tesistas practicantes. En este momento tenemos algo de 20 tesistas evaluando, caracterizando morfológica y agronómicamente, fenológicamente, las papas nativas. Este campo se ha sembrado el año pasado, en el mes de septiembre a octubre, y hoy va a ser la cosecha de las papas nativas y vamos a observar la gran variabilidad que existe en esta parte del Perú. En este sentido, pues, la Facultad de Agronomía ha estado conservando desde el año pasado este material genético con tesistas que van a ser ingenieros agrónomos, con el apoyo, por supuesto, de Agroeco, de la Universidad Agraria, de la Embajada de Canadá y de todos los actores que estamos involucrados en este mantenimiento del banco de germoplasma. De esta manera, se desarrolló este importante evento que une a dos universidades con el fin común del desarrollo de nuestro país y nuestra región. Amigos de la Hora del Ingeniero, tal como lo anunciamos en nuestro programa de televisión, en las redes sociales de nuestro consejo departamental y también en nuestro sitio web, vamos a desarrollar el sorteo de una semibeca para el programa de especialización sobre ingeniería estructural en edificaciones, curso organizado por la empresa CSI y la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Nacional de San Antonio, Ava del Cusco. A continuación, vamos a proceder con este sorteo. El número CIF ganador es el 13-32-57. El número CIF 13-32-57 pertenece al ingeniero Jonathan Serrano Guillén. Él es ingeniero civil de profesión a quien felicitamos de parte de la Hora del Ingeniero. Nuestra orden profesional se va a comunicar con el ingeniero para hacerle saber sobre sorteo y que ha ganado una semibeca para este importante curso de especialización. Y anunciamos a todos nuestros profesionales que estén atentos a las redes sociales, a nuestra página web y también atentos al programa de televisión La Hora del Ingeniero porque vamos a continuar sorteando más becas y semibecas para cursos de especialización. Vamos a presentar el segmento institucional. Esta semana hemos dado la bienvenida a nuevos colegiados en una ceremonia desarrollada en nuestro auditorio institucional. Vamos a compartir algunos momentos de esta ceremonia en el siguiente informe. Todas esas noches sin dormir, todas esas invitaciones rechazadas y ese esfuerzo que has realizado, por fin tiene su recompensa. El momento de tu colación es un día realmente especial, pues se cierra una etapa para comenzar una nueva que te permitirá realizar logros y objetivos en el mundo de la ingeniería. El último viernes se llevó a cabo la ceremonia de incorporación y juramentación de 44 nuevos ingenieros que desde ahora forman parte de nuestra orden deontológica. Dicha ceremonia se realizó en el auditorium del Colegio de Ingenieros del Cusco. El encargado de dar lectura al Estatuto de Colegiación a nuestra orden profesional fue el presidente de Ingenieros Mecánico-Electricistas, ingeniero Pedro Arturo Salmavides Cuba. La matrícula del Colegio de Ingenieros del Perú, sin otro requisito, tiene plena validez. Ningún organismo público, privado o asociativo puede exigir cualquier otro registro o documentos adicionales al mencionado. Velar por el prestigio de la profesión y, en consecuencia, proceder en todos los actos de su vida con honor, dignidad, moralidad, honradez y decoro personal. Nuestro decano departamental, ingeniero Darwin Cosio Mesa, llevó a cabo el acto de juramentación de los nuevos incorporados al Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, se entregó el diploma respectivo a cada uno de nuestros nuevos miembros, como también la firma del acta de incorporación. Señores ingenieros, juráis, por Dios, por la patria y el Colegio de Ingenieros del Perú, ejercer fielmente la profesión de ingeniero con arreglo al Código de Ética, respetando el estatuto, reglamentos y los acuerdos institucionales del Colegio de Ingenieros del Perú. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y el Colegio de Ingenieros os premie. Caso contrario, os lo demanden. Felicitaciones, ingenieros. Juráis, por Dios, por la patria, el Colegio de Ingenieros del Perú, ejercer fielmente la profesión de ingeniero con arreglo al Código de Ética, respetando el estatuto, reglamentos y los acuerdos institucionales del Colegio de Ingenieros del Perú. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y el Colegio de Ingenieros os premie. Caso contrario, os lo demanden. Felicitaciones, ingenieros. La lectura del acta de incorporación estuvo a cargo del presidente del capítulo de Agrónomos, ingeniero Carlos Jesús Baca García. En la ciudad del Cusco, siendo las 17 horas del día 23 de mayo del año 2014, reunidos en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, se da inicio a la ceremonia de incorporación y juramentación de los nuevos miembros de la orden, bajo la dirección del ingeniero Darwin Cosio Mesa, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, con asistencia de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Departamental de Colegiaturas, presidida por el ingeniero Julián Zaire Yucra, presidentes de los capítulos, ingenieros a ser incorporados e invitados en general, se procedió a la lectura del acta de aprobación de colegiaturas de conformidad a lo estipulado por el Estatuto de Colegios de Ingenieros del Perú. Nuestro decano departamental, ingeniero Darwin Cosio Mesa, dio la bienvenida a los nuevos ingenieros colegiados, resaltando la trascendental labor de la ingeniería en la sociedad, así como el honor de los que la ejercen. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Cusco, tengo el alto honor de dar la bienvenida y felicitar a cada uno de ustedes, los ingenieros, que a partir de hoy son los nuevos miembros integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores ingenieros colegiados, en esta ceremonia de colegiatura que significa su incorporación y el compromiso de su cumplimiento de nuestro Estatuto y sus reglamentos como profesionales en las diferentes especialidades de ingeniería, no solo les damos la bienvenida, sino les entregamos el encargo de llevar a cabo el rol fundamental que cumple el ingeniero, como impulsador de desarrollo, hacer que crezca nuestra institución, se engrandezca y crezca para siempre. Para ello, quienes pertenecemos al Colegio de Ingenieros del Perú, estamos comprometidos con los principios éticos que rigen nuestra institución y respetamos un estricto código de ética que nos permite desenvolvernos como profesionales dentro de los marcos del comportamiento moral y profesional que se espera de cada uno de nosotros, lo que constituye una garantía de excelencia en los servicios que propiciamos. El profesional de la ingeniería debe estar consciente de que cada una de sus decisiones, invenciones y ejecuciones conllevan una responsabilidad social y ética. El ingeniero debe siempre tener presente que la sociedad delega en él una gran responsabilidad, encargándole la realización de sus más importantes proyectos o bien designándolo en funciones relevantes. Ante esto, es un deber del ingeniero extremar constantemente su celo profesional para que el resultado de su trabajo se traduzca en el mayor beneficio en favor de la sociedad que deposita su confianza en él. El brindis de honor lo llevó a cabo nuestro presidente del capítulo de civiles, ingeniero Enrique Saloma González. En esta oportunidad quiero expresar mis sinceras felicitaciones a los padres de familia que a lo largo de los 10 años, 15 años de estudios, los jóvenes ahora son ingenieros, nuevos colegas que vienen a formar parte de la familia de ingeniería, a quienes nosotros seguramente ponemos en su responsabilidad todo el desarrollo de nuestra región y del país. Veremos seguramente con ustedes desarrollado lo que va a ser el tren eléctrico o el tranvía eléctrico. Veremos movilizando grandes cantidades de personas a través de sistemas ecológicos como serán los trolebuses movidos por energía eléctrica. Llevando adelante los proyectos del túnel de la Verónica, tan importante para nosotros, el túnel de Picchu y seguramente estaríamos llegando con el ferrocarril a la costa peruana. Han enlado estos proyectos en muchas generaciones. Asimismo estoy seguro que ustedes llevarán adelante los grandes proyectos en las bambas. Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba, Cotabamba, están esperando vuestro aporte. En todos los campos de la ingeniería y la informática seguramente esa gran herramienta pondrán al servicio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. En todos los campos creo que tenemos ahora una gran playa de jóvenes ingenieros que se van a dar duro a nuestra comunidad. Por esto y mucho más quiero pedirles, levantándonos y levantando nuestras copas, hacer este brindis de honor que para mí sinceramente es un gran honor dirigirme a ustedes y decirles muchos éxitos, muchas felicidades y mucho agradecimiento para vuestros padres de familia. Salud colegas, salud señoras. Salud señores. Al término de la ceremonia, nuestros nuevos ingenieros colegiados compartieron su experiencia en esta etapa tan importante para el desarrollo profesional. Bueno, es parte de una nueva etapa de la vida, queremos seguir avanzando. Es el inicio de una nueva etapa, soy ingeniero de sistemas y espero dar lo mejor para mi colegio, para mi ciudad, para mi país. Bueno, es una etapa ya culminada, sin embargo a partir de ahora inicia otra, que es la de capacitarme, innovar y ver por el desarrollo de mi departamento y de mi país. Me siento muy feliz, aparte de haber logrado parte de una meta que yo me había propuesto y a seguir adelante y aprender más caminos, muchas más metas para lograr. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco Programa General 52 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú y Día del Ingeniero Ingeniero, celebremos juntos nuestro aniversario. Estimado ingeniero, el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú Tiene el agrado de invitarlo a participar en las actividades programadas por nuestro 52 aniversario de creación institucional y Día del Ingeniero Domingo 1 de junio, izamiento del pabellón nacional y desfile por el Día del Ingeniero en la Plaza de Armas del Cusco, a las 9 am, del lunes 2 al jueves 5 de junio Ciclo de Conferencias Magistrales Ingreso totalmente libre Auditorium del Colegio de Ingenieros del Cusco Urbanización Larapa Grande A1 San Jerónimo A partir de las 5 pm Viernes 6 de junio Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica del Cusco y serenata por el 52 aniversario del CIP Auditorium del Colegio de Ingenieros del Cusco Urbanización Larapa Grande A1 San Jerónimo A partir de las 6 y 45 pm Sábado 7 de junio Ceremonia Central y Gran Almuerzo Local Institucional del CIP Cusco Urbanización Larapa Grande A1 San Jerónimo A partir de las 9 y 30 am Y atención ingenieros Tenemos el convenio de salud con la clínica San José y con la clínica Pardo con el programa médico institucional Pensando en el ingeniero y su familia Atención a todos los ingenieros colegiados en el Consejo Departamental Cusco pueden reclamar este importante convenio que se tiene con estas importantes clínicas de nuestra ciudad del Cusco También tenemos el convenio seguro contra accidentes personales cobertura por muerte accidental invalidez permanente, total o parcial gastos de curación y gastos de sepelio Y no se olviden que el 50% de la inscripción lo cubre el Colegio de Ingenieros del Cusco Vamos a presentar también en el segmento institucional tenemos la cobertura de los medios de comunicación Esta semana nuestro decano departamental del ingeniero Darwin Cosiomesa ha concedido entrevistas en los diversos medios de comunicación Vamos con el informe Esta semana nuestro decano departamental ingeniero Darwin Cosiomesa fue requerido en los medios de comunicación para analizar la problemática del proyecto hidroeléctrico Pucará y los trabajos de iluminación que desarrolla la Municipalidad Provincial del Cusco Respecto al tema de iluminación nuestro decano departamental señaló que la Municipalidad Provincial no está cumpliendo con las normativas técnicas Esto se viene interviniendo desde el año 2009-2010 pero nosotros hemos siempre puesto un hincapié allí otro que tiene que ver con el alumbrado público y la norma de actividad del caso es la Dirección General de la Actividad tiene unas normas técnicas las cuales se deben cumplir en todas las ciudades Indudablemente que no porque estas obras no han sido recepcionadas en totalidad por el electro sureste tiene observaciones correspondientes en primer lugar porque el alumbrado público está normado que tiene que ser con lámparas de gelogenuro de vapor de sodio en nuestra vida se está utilizando lámparas de gelogenuro metálico en todos los aspectos tanto en el centro de la ciudad como en la periferia creo que creemos nosotros que eso no es no sé si es un capricho o es un a qué conlleve eso porque somos una ciudad en la cual el clima y las temperaturas son extremadamente bajas en temporadas en las que llegamos debajo de los niveles de cero y las lámparas de gelogenuro metálico que son blancas emiten una sensación psicológica de más frío y esto estaba anteriormente con lámparas de vapor de sodio en las que están normadas por la Dirección General de la Actividad que son la luz amarilla y esto da una sensación de calor Asimismo nuestro decano manifestó que el Colegio de Ingenieros del Cusco estuvo trabajando desde gestiones anteriores al respecto haciendo las observaciones técnicas a las instancias correspondientes El Colegio de Ingenieros ha venido trabajando en este tema desde la anterior gestión y se hizo un trabajo en el 2010 en el cual se hizo una investigación a la primera etapa de la Avenida Sol nosotros emitimos un buen anunciamiento y hicimos con las cámaras de la obra del ingeniero en presencia de la Comisión Técnica respectiva y hicimos una evaluación técnica comprobamos con un usómetro correspondiente de que los niveles de iluminación están debajo de los establecidos uno se tiene un mayor nivel y en otras en unas zonas más claras y otras más oscuras esto lo hicimos saber también en la municipalidad en tiempo correspondiente y en el electro sureste por eso también que no han sido reseccionadas estas obras del mismo modo el ingeniero Darwin Cosio Mesa fue citado para dialogar sobre el proyecto hidroeléctrico Pucará en esta entrevista nuestro decano indicó que el análisis de este proyecto está a cargo de la Comisión Técnica Hidroenergética del Colegio de Ingenieros del Perú Correcto el Colegio de Ingenieros en cumplimiento de los estatutos de lo que lleva que somos un proyecto creado por ley tiene que pronunciarse y dar opinión sobre los proyectos donde lleva garantizar la opinión sea regional o nacional en base a esto el Colegio de Ingenieros del Consejo de Departamentaria de Cusco es uno de los únicos consejos a nivel nacional que conformaron la Comisión Estelita para opinar sobre el proyecto de este tipo la Comisión se llama la Ingeniería de Ingeniería del COS este proyecto 2010 participó activamente cuando hubo el problema la huelga en el cual Newcastle incluye CELS y dando su opinión respectiva acerca de los alcances del proyecto en la economía. Finalmente, nuestro decano lamentó la insistencia del ingeniero Saúl Llabar, representante de Eje Cusco, empresa encargada del proyecto hidroeléctrico Pucará. Cabe destacar que fue el mismo Saúl Llabar quien comprometió su presencia en el Colegio de Ingenieros para brindar una exposición acerca del referido proyecto, lo cual aún no se ha desarrollado. He formado ya cinco años, pero ha venido trabajando en forma, sí, en esta denominación ya hace diez años. Yo te quería presentar que, por favor, nosotros el día de hoy deberíamos tener una reunión con los señores de la empresa cuantacional ya Eje Cusco, básicamente con el ingeniero Saúl Llabar y el gerente de Eje Cusco. Esta reunión era la tercera convocatoria y la tercera postentación. Lamentablemente, tengo que decir que no ha asistido el ingeniero Saúl Llabar a esta convocatoria que él mismo la ha solicitado y nosotros lo hemos ratificado. La primera se excusó por el motivo de que su vuelo había sido adelantado. La segunda se excusó por motivos de que tenía una reunión con el ministro de Energía y Minas, que era una reunión muy importante para ver temas relacionados con la parte hidroenergética y los recursos en nuestro país. Y esta tercera, que yo he tenido la llamada de él, para él. Hemos estado reunidos con una profesión técnica correspondiente, esperando la exposición en la cual él tenga, digamos, técnicamente los alcances de este proyecto. Este proyecto, si lo llamamos como proyecto, es una idea. La mayoría de esta idea ha pasado a ser un perfil probablemente. Pero tiene muchas variedades. Se dice que inicialmente tenía que ir a ser de 230 megavatios, posteriormente 200. Y últimamente tenemos un boletín publicado por los Andermí, en el cual nos dice acá que la central hidroeléctrica de Pucará, que ahora anda en la denominada Pucará, que debe tener, en los datos técnicos, la potencia estará de 152 megavatios en Pampa Hansa, 26 megavatios en arco, y con un exacto grupo de 500 metros. El número de turbinas de generación son dos turbinas en Pampa Hansa y una en arco. Los datos de la turbina. La turbina son dos turbinas Francis en Pampa Hansa de 90 megavatios. Ahí tendríamos 180 megavatios. Y una en arco de 30 megavatios. ¿No? Te acuerdo que nos haría 210 megavatios. Entonces, arriba nos dicen una potencia instalada de 152 a 26, nos da, por lo que imagina, 180 megavatios. El Colegio de Ingenieros del Cusco estará vigilante, solicitando la información necesaria a las instalaciones correspondientes para emitir una opinión técnica, prudente, colegiada y correcta acerca del proyecto hidroenergético Pucará. Colegas ingenieros, estamos de aniversario, cumplimos 52 años, para lo cual el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú ha preparado un programa muy especial para todos ustedes, que se iniciará el domingo 1 de junio con el izamiento del Pabellón Nacional y desfile en la Plaza de Armas, para lo cual comprometemos tu participación. A continuación tenemos del lunes 2 de junio al 5 de junio, la Semana de la Ingeniería, en la cual se editarán importantes charlas por ingenieros referentes de la ingeniería. El viernes 6 de junio, la presentación de la Orquesta Sinfónica del Cusco y la Gran Serenata a nuestra institución, en nuestro local institucional. Finalmente, el domingo 7 de junio, tenemos la Gran Ceremonia Central y el almuerzo de confraternidad y reencuentro de todos nosotros. Ingeniero, te invitamos a participar en nuestro 52 aniversario. Y atención ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Cusco está organizando el 4º Congreso Internacional de Ingeniería para este 28, 29 y 30 de agosto del presente año. Tenemos importantes auspiciadores que se han sumado a nuestro gran Congreso Internacional de Ingeniería. Debemos agradecer a Perú Petro, CEMCO, Acero Sarequipa, Indeco Cosapi y la Universidad Ricardo Palma, quienes ya forman parte de nuestros auspiciadores. El Congreso Internacional de Ingeniería también está promoviendo el concurso de ponencias donde todos los ingenieros cusqueños, nacionales e internacionales pueden participar solo presentando un resumen de la ponencia. El plazo es hasta el 5 de junio del presente año. Vamos a presentar el segmento de actualidad. Esta semana hemos desarrollado la visita a la planta de tratamiento de seda Cusco. Le vamos a presentar este informe en una primera parte gracias al Ingeniero Luis Lobón Salcedo. Amigos del Oro del Ingeniero, en esta ocasión nos encontramos con Ingero Álvaro Flores Bosa, gerente de operaciones de la EPSC de Cusco. Ha tenido a bien recibirnos en la planta de tratamiento, obra que hace poco ha sido entregada y que es un gran aporte para el desarrollo de nuestra región, básicamente para su salubridad. Entonces es interés de nuestro ente ontológico ver un poco qué características tiene nuestra planta, cómo funciona, qué beneficios le trae a la población y finalmente pues en pos de recuperar nuestro río Aguatanay y cómo vamos avanzando en ello. Primero le damos la bienvenida a Ingeniero Álvaro, muy agradecidos por brindarnos este espacio a la hora del ingeniero y sus palabras iniciales, por favor. Primero lucho para felicitarte por el programa del Colegio de Ingenieros que tiene la finalidad de acercar a los ingenieros a la población para que la población sepa qué es lo que hacen los ingenieros para mejorar la calidad de vida de los cusqueños. Y listo a tus órdenes para tratar temas sobre la planta de tratamiento de San Jerónimo. Este proyecto es un proyecto muy ambicioso que ha demandado mucho tiempo de maduración. Es una de las mejores plantas de Latinoamérica como bien lo ha dicho el ministro de Ivén de Construcción. ¿Qué características tiene esquemáticamente? ¿Qué es esta planta? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son sus cualidades fundamentales? Sí, mira, lucho en efecto. Esta planta, primero para informar a la población cusqueña, es una planta que ha tenido un periodo de maduración de 14 años. El año 2000 se tenía el primer proyecto inicial y con ese proyecto del año 2000 el gobierno japonés le otorgó a Sedacusco, específicamente al gobierno peruano, un préstamo para ejecutar esta planta. Lamentablemente durante ese proceso han habido muchas corrientes de posiciones diferentes que han significado la modificación permanente y constante del proyecto de la planta de tratamiento. Modificaciones sustanciales en la concesión del proyecto como en la ubicación misma. Mira, este esquema es un esquema de la planta en general. Hay que partir con el primer lugar que esta es la primera planta en el Perú completa y una de las mejores plantas de América Latina, como lo dijo el ministro. ¿Por qué razón? Esta planta trata tres componentes. Trata las aguas residuales, trata los lodos y finalmente trata los gases y utiliza los gases. Esta planta de tratamiento tiene tres procesos definidos. Tratamiento primario, tratamiento preliminar, tratamiento secundario. ¿En qué consiste? Las aguas ingresan de la ciudad del Cusco a la planta con un parámetro que los ingenieros conocemos como demanda bioquímica de oxígeno, que en términos muy simples para que lo sepan nuestros televidentes, es la cantidad de oxígeno que se requiere para descomponer la materia orgánica. Mientras más contaminadas están las aguas, requieren más oxígeno y por lo tanto tienen una demanda bioquímica más alta. Ingresan con una demanda bioquímica a la planta de 400 miligramos por cada litro de agua. Quiere decir que cada botella de un litro tiene 400 miligramos de materia orgánica. Los límites máximos permisibles establecidos por las autoridades en el Ministerio del Ambiente y Vivienda establecen que lo máximo que tenemos que descargar en el punto es con 100 miligramos por litro. El reto es bajar de 400 a 100 miligramos por litro. Pero esta planta lucha es más ambiciosa porque está proyectada para bajar hasta 30 miligramos por litro. Desde que la planta ha sido recepcionada y está en operación poco más de un mes en la línea de líquidos, ya hemos logrado reducir de 400 a 60 miligramos por litro. Quiere decir que ya estamos por debajo de lo que establece la norma y la meta es alcanzar a los 30 miligramos por litro. El 30%. El 30 miligramos por litro. De tal manera que con eso vamos a contribuir a mejorar la calidad del río Batenay en un tiempo más corto. Bueno, la planta pasa por un proceso de líquidos. Primero se retira todo en la cámara de rejas todos los residuos sólidos porque todavía, y acá un llamado a la población cusqueña, utilizan el sistema de desagüe como un sistema de evacuación de residuos sólidos. Botan la basura. Botan la basura, abren las cajas de registro y botan el desagüe. Y eso llega acá. Llega más de un metro cúbico de basura cada día. Entonces eso hay que retirar. Luego retiramos las arenas y todo el material inerte que no requiere tratamiento, como limo, y empieza el proceso de tratamiento de las aguas en dos sedimentadores. En esos sedimentadores entran las aguas. ¿Y qué son los sedimentadores? Son unos depósitos donde se deja el agua un tiempo, que es aproximadamente dos horas y media, que se llama tiempo de retención. Los sólidos se van al fondo y las aguas por rebosio son captadas, aguas clarificadas. Luego las aguas, de este proceso que es físico, netamente físico, ya pasa a un proceso biológico. Este es el reactor biológico de la planta y acá se produce el tratamiento. ¿En qué consta el tratamiento básicamente? El tratamiento se denomina técnicamente película bacterial adherida. Tenemos en estos... Perdón, a este lugar solo llegan los líquidos. Solamente llegan los líquidos. Los líquidos que van a ser captados por reboses directamente van a este lugar, que es el corazón biológico, el reactor biológico de la planta. En estos filtros tenemos un material filtrante en cuya periferia viven unas bacterias, que son bacterias aerobias, que viven con oxígeno, igual que el ser humano. Entonces, estas bacterias aerobias se van a alimentar de toda aquella carga orgánica que trae el agua residual, que los ingenieros le llamamos nutrientes, principalmente nitrato, fósforo, potasio y otro tipo de nutrientes. Estas bacterias absorben esos nutrientes que tiene el agua y van consumiendo esa demanda de química de oxígeno, bajando la demanda de química de oxígeno. Luego las aguas han podido todavía pasar con algún nivel de carga orgánica y como un sistema de redundancia para asegurar la calidad del tratamiento pasan por unos filtros secundarios, que son unas torres. El proceso es similar al anterior, pero en lugar de tres, únicamente tenemos dos. En estas cinco unidades se produce la descomposición de la materia orgánica que tiene el agua residual. Con el tiempo, estas bacterias que viven en estos filtros tienen un periodo, un ciclo de vida y mueren. Y al morirse se desprenden del lecho filtrante. Entonces hay que capturarlas en dos sedimentadores que cumplen la función similar a los sedimentadores primarios, de tal manera que estas bacterias ya que tienen un peso específico y una masa celular grande, tejido celular, se pueden precipitar por su propia gravedad. Y las aguas clarificadas por rebose de la parte superior ya están listas en lo que es demanda bioquímica de oxígeno y únicamente queda desinfectarlas. Para eso son conducidas a un sistema de cloración con clorogás y luego entran en una cámara de contacto. Esta cámara de contacto es una unidad bien grande, como un laberinto, que lo vamos a ver ahora, cuya función es asegurar un tiempo mínimo de media hora para que el cloro reaccione con los coliformes y termine de matarlos. Y el agua sale y está listo para poder ser descargado al río. Un tema muy importante en este punto es que el Ministerio de Agricultura ha clasificado al río Guatanay como río de la categoría 3, con un estándar de calidad ambiental de 15 miligramos por litro. Quiere decir que las aguas del río Guatanay, de acuerdo a la clasificación efectuada por el Ministerio de Vivienda, puede ser utilizada en riego de plantas de tallo alto y de tallo corto. Porque así está clasificado y se espera que en los próximos años alcancemos ese estándar de calidad ambiental de 15 miligramos por litro. bajo el estado actual del río? No. ¿Se supone que va a cambiar su clasificación cuando se mejore la calidad del río? Bueno, esa clasificación es la que existe desde el año 2010 y se entiende que en los próximos años cuando mejore probablemente suba una categoría 2, ¿no? Pero lo mínimo que queremos hacer es una categoría 3 para que por lo menos de acá hasta la zona de Guambutío, el río Guatanay pueda ser utilizado en actividades agrícolas de tallo alto y de tallo bajo. ¿Qué implicaría, perdón, que el agua que tratamos permite que luego de juntarse en nuevo con el río Guatanay pueda servir para uso agrícola de plantas de tallo alto y bajo? Correcto. Esa es la idea, ese es el proyecto y estamos trabajando en ello. Ahora, ¿con cuánto valor estamos ingresando? El río Guatanay antes del agua que se capta, ¿al captar estamos captando de los interceptores Guatanay o también agua del mismo río Guatanay que es producto de los desaguas que no son colectados a la fecha? Esa es una buena pregunta que siempre nos hace Lucho. Nosotros no captamos el agua del río Guatanay, no podríamos captarla porque imagínate que en época de lluvias el río Guatanay trae más de 7.000 o 8.000 litros y básicamente en época de lluvia trae materia inerte y la materia inerte no hay que tratarla, lo que tenemos que tratar es la materia orgánica. A la planta de tratamiento llegan las aguas residuales del Cusco a través de dos colectores de más o menos un metro de diámetro cada uno. Los interceptores. Los interceptores. Uno viene por la avenida 82 al 85% de todos los desagües de la ciudad del Cusco. O sea, de cada 100 viviendas del Cusco 85 están conectadas a esta planta de tratamiento. Todavía falta por captar un 15% de las aguas residuales de la ciudad del Cusco que son descargadas indebidamente todavía al río Guatanay. Básicamente ¿de dónde? Toda la zona de la margen derecha es una administración propia que no la administra CEDACusco, tiene su propia JAS y ellos descargan directamente por la margen derecha del río Guatanay sus descargas de aguas residuales. Administrativamente ¿quién es la autoridad competente para darles un periodo de adecuación normativo para que ellos empiecen a articularse a la red de alcantarillado de la ciudad? Mira, el año 2010 el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Vivienda han emitido un dispositivo donde establecen los límites máximos permisibles para que las empresas de saneamiento y todos aquellos que gestionamos las aguas residuales podamos descargar las aguas a los ríos para no contaminarlos con un valor máximo que se llama límites máximos previsibles. A partir del año 2010 toda organización y entidad que administra los servicios tiene un periodo de cuatro años para adecuar sus vertimientos porque cumplir la norma nadie podría cumplir al día siguiente emitida la norma entonces nos han dado cuatro años que se cumple para el caso de CEDACusco en octubre del año 2014. Entiendo que las demás entidades también se han acogido esta norma y los cuatro años se cumple el año 2014 y para fines de año toda entidad que administra servicios de saneamiento tiene que tener adecuados sus efluentes a través de plantas de tratamiento. ¿Qué va a pasar con estas juntas privadas? ¿Cuál es el camino que les toca seguir? ¿Cuál es lo normativo lo más adecuado y lo que va a darse en el tiempo para que esas aguas que actualmente contaminan directamente el río Guatanay puedan ser canalizadas no sé si por el interceptor Guatanay o por otro colector paralelo? Mira, de acuerdo a la normatividad es bastante drástica van a estar prohibidos de vertiente entonces va a venir la autoridad y probablemente esos sistemas paralelos los clausuren porque no pueden seguir contaminando primero desde el punto de vista normativo desde el punto de vista legal probablemente van a ser denunciados penalmente porque ya contaminar los cuerpos de agua es materia de denuncia penal hay fiscalías ahora especializadas en materia ambiental y desde el punto de vista técnico todavía estamos a tiempo para que estas entidades puedan adecuar sus descargas a la normatividad a través de la de la construcción de plantas de tratamiento compactas en el caso de la margen derecha es yo creo el camino mucho más sencillo de lo que pensamos ¿por qué? porque en este momento el gobierno regional Cusco como sabe Lucho está efectuando una obra de ampliación de los sistemas de agua potal en la margen derecha una vez de que este sistema sea incorporado a CEDA Cusco que esperamos que sea entre junio y julio de este año automáticamente todos los desagües también pasarían a ser administradas por CEDA Cusco y CEDA Cusco ya tiene siete proyectos para captar todos los desagües de la margen derecha y traerlos a esta planta de tratamiento situación que solamente vamos a poder emprenderla cuando esta administración entregue la infraestructura a la administración de la empresa bueno entonces lo bueno es que estamos encaminados para que eso en el tiempo pueda colectarse el próximo programa usted podrá apreciar el proceso completo en la planta de tratamiento de CEDA Cusco no se pierda el próximo domingo la segunda parte de esta visita en su programa la hora del ingeniero de CEDA Cusco no se pierda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.